A primera hora de la mañana de este miércoles, ciudadanos residentes en el barrio José Antonio Galán llevaron a cabo una protesta pacífica al ingreso del sector. Esto con el fin de mostrar su inconformismo por lo que ellos llaman incumplimientos de los compromisos hechos por el alcalde Ariel Rojas al inicio de su mandato, especialmente en lo referente al mejoramiento de la vía de acceso. Unas personas hicimos que hacer esta protesta porque estamos cansados que la administración municipal nos pisotee, que Acuazán no vuelva mierda, disculpen las palabras. La carretera como pueden ver, este hueco está desde agosto, que dijeron que iban a arreglar la vía, que iban a reparchar. Acá ya no ha habido accidentes, gracias a Dios con laceraciones, como pueden ver ustedes, está vuelta nada. Y el alcalde dice que va a pavimentar esto, yo creo que mis hijos tienen nietos y no vemos este logro de ver la vía pavimentada. Aunque en un principio los participantes de la protesta optaron por cerrar el paso de vehículos sobre la vía, la presencia de la policía y sus advertencias los llevaron a reemplatear esta opción. Íbamos a hacer, porque nos tocó destapar la vía, porque vino la autoridad y nos dijo que iba a haber un proceso y que no sé qué. Entonces la idea era darle a conocer al señor alcalde que si ya no nos arregló la vía completamente, que a lo menos lo que mandó destapar, que nos colabore con el reparcheo, el reparcheo del pedacito que hace falta. Porque ahí se han visto muchas personas a punto de caer debajo de un carro, se han resbalado, se han raspado. Entonces nosotros no queremos que haya muerto ahí en ese pedazo donde falta el reparcheo. El inconformismo de la comunidad no solo radica en el mal estado de la vía, sino también dicen ellos en las múltiples promesas hechas por el alcalde de San Gil, Ariel Rojas, en campaña y al inicio de su mandato, cuya posesión la adelantó en este populoso sector. El alcalde se posesionó en el barrio de nosotros, que el mejor polideportivo que iba a tener San Gil era el del barrio José Antonio Galán. La mejor vía que iba a tener de acceso hacia los lugares de nuestro municipio iba a ser el barrio José Antonio Galán. ¿A dónde está? Ya que en los cuatro años que estuvo en la alcaldía nos prometió tantas cosas y no nos cumplió, que a lo menos nos cumpla con el reparcheo de la vía, con el reparcheo, el pedacito que hace falta, era lo único que le estábamos pidiendo. Entonces que nos colabore, porque verdaderamente ya estamos cansados de que a toda hora son migajas y migajas. Los ciudadanos piden a la administración municipal el cumplimiento de los compromisos adquiridos con este sector. Además, los participantes de la protesta hacen el llamado a la comunidad para que en las próximas votaciones a cargos públicos elijan a personas que conozcan de las necesidades del pueblo y no se dejen convencer por favores personales. Voten por alguna persona que verdaderamente luche por su barrio, que verdaderamente se le vea las ganas de ayudar en el barrio, no que cuanto político venga aquí al barrio a prometer y a cumplir, se llevan los votos y quedamos en las mismas. Seamos coherentes, seamos conscientes, no nos dejamos comprar por un bulto de cemento, por 20 mil, 30 mil pesos que nos regalan cierto político, porque mire, hoy vemos las consecuencias de hecho, hoy vemos de verdad lo que realmente sucede cuando nosotros elegimos a estas personas que realmente no luchan por la comunidad sino por bienestar suyo.